Hablando de memoria histórica larga, también hablemos de la corta, que ha pasado hace poquito con el Club de la Construcción. Ya vamos a ver todos los robos de Susana Iberán, esos atláteres con los grandes OAS, los grandes Odebreg, los Grañas y Monteros. Pero también hay otro, el Club de la Construcción, el Club de la Construcción que eran otras 18 empresas, no, Málaga, Yoesa, Casa, Ixa, Obrainsa, Incot, Cosapi, un montón, un Club de la Construcción. Entonces ese Club de la Construcción se vio medio debilitado por todos los problemas penales y legales que tenían y aparecieron unos nuevecitos, unos chinos. Eso ya comenzó hace un muy buen tiempo, ¿no? Durante los inicios del gobierno de PPK y con Vizcarra los chinos se doblaron. Ahora, viene Castillo, se incentivan las constructoras chinas y han comenzado a ganar algunas obritas que nosotros hemos denunciado en combates, pero resulta que actualmente, y acá va pues su clarinada de alerta, este, Kika, acuérdate de los cinco soles por cada moletilla de Marcial Vilela, a la señora Ania Pérez de Cuellar, que tendrá muchos y muy buenos pergaminos con respecto a su honestidad, su decencia, su dignidad y su intimidad. Ya aparezco Filipo Taro, pero ojo, siguen ganando algunas licitaciones estas empresas chinas. Según lo que me dicen mis fuentes es que la orden es que se destraben las inversiones porque en provincia se necesite inversiones, sí seguramente, pero si son consecuencia de un contrato trucho, ¿no tendrían que mandar a la Contraloría para que lo revise y preguntar cómo es eso? ¿No tendría la propia señora Ania Pérez de Cuellar ponerle una lupa a eso? Porque si estamos continuando con la criollada, léase con la pendejada, después es ella la que va a tener problemas. Si no, veamos la nota de Taís Casalino. Veamos. Creo que estamos en la continuación del gobierno de Pedro Castillo con los mismos funcionarios y las mismas prácticas. Y de acá la señorita es de Berlí, Bocanegra. Te dice que es de gerente de Corvette Construcciones. Giron, España, 728, Tarapoto. Aquí debería funcionar la constructora Corvette Sack, que ha sido contratada por el Ministerio de Vienda por 541 mil soles para que ayude, con su maquinaria pesada, a limpiar el cauce de los ríos en Lambayeque, desbordados por las intensas lluvias del río costero. La gerente general de Corvette es Berlí, Bocanegra, Tuamaná, de 25 años. La suertuda Aguambrilla, que siempre se muestra sonriente en sus fotos que publica en Facebook y que hace un año se mudó de esta dirección, la que consignó un contrato que firmó con el sector vivienda. Es conocida por sus exvecinos por vender celulares. ¿Y la señora Berlí, Bocanegra, es la gerente general a partir de cuándo? Desde inicio de la empresa es la gerente general y la dueña de la empresa. Creo que es ver el celular ellos también. Buscando a la señorita Berlí, Bocanegra, tal vez les ocurrió. ¿Seguente Berlí? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Efectivamente, la encontramos vendiendo celulares en un pequeño puesto que alquila dentro de esta tienda de la avenida Leguía, pero no quiso hablar de su otra faceta, la de empresaria de maquinaria pesada. Sí, nos dio el número del subgerente de la empresa, Smith Díaz Vázquez, a quien contactamos. ¿Es Corvette o es Gire Ingeniería en Cochino? No, es Corvette, Corvette. Claro, porque me sale que es por primera vez que está contratando ustedes con el Ministerio de Vivienda, la empresa Corvette. Sí, exacto. Entonces, en todo caso, ¿qué le indico a la tienda? ¿Qué es lo que le indico? ¿Quieres registrar básicamente su experiencia para el servicio que fue contratada? Ya. ¿Ya? ¿Listo, señor Smith? Nunca llegaron los documentos. No aparecen tampoco en la regularización del servicio en el portal de la OCE. ¿Quería confirmar el monto de la orden por 98 mil soles? No, eso nunca ha llegado. Lo que ha llegado es de 540 y tanto. ¿543 mil soles? Sí, exacto. La empresa con base en Tarapoto debía limpiar y descolmatar los cauces de los ríos de la Mayeque con maquinaria y vehículos pesados. Fue contratada directamente en el marco de la emergencia a finales de marzo de este año. Un servicio que no cumplió, porque las maquinarias nunca llegaron. ¿Cómo no te voy hasta arriba? Escúchame, estamos trayendo la motobombre. La pregunta es, ¿con qué criterio se contrató una empresa recién formada, con cero experiencia en construcción, con exiguo capital inicial, sin maquinarias propias, que tiene dirección fiscal en Tarapoto, para realizar un servicio en Lambayeque? Yo creo que estamos en la continuación del gobierno de Pedro Castillo, con los mismos funcionarios y las mismas prácticas. El sistema de corrupción tiene tan envueltos a los funcionarios públicos hoy en día que ya no les interesa si esa compra va a satisfacer las necesidades para las cuales se está gastando. Hemos encontrado un ministerio en ruinas, pero en ruina moral, muchas veces los funcionarios no sabemos por qué se hacen a escondidas. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha sido uno de los más manoseados en el nefasto gobierno de Pedro Castillo. Fue capturado y copado para realizar grandes negociados que todavía se están descubriendo. La empresa J.I.K. Inversiones Generales ganó la licitación en la segunda convocatoria. En este documento oficial se declaró desierta la primera convocatoria, donde también participó J.I.K. En las observaciones se anotó que la empresa mostraba incongruencia en la información presentada, pero aún así ganó. La dirección que consigna como domicilio fiscal es esta fachada en donde tocamos sin respuesta alguna. Tampoco pudimos encontrar a su representante legal, la señora Felipa Pérez de Altez, natural de Acobamba. Estos dos cuestionados y millonarios contratos dependen del Viceministerio de Vivienda y Construcción. El viceministro nombrado por Jania Pérez de Cuellar es un economista con bachiller inscrito en su NEDU y una corta experiencia en el sector. Hernán Jesús Navarro Franco tiene una carpeta fiscal abierta en la Fiscalía de Lima Norte, en donde se le imputa el delito de omisión legal a su cargo. ¿Qué hace un bachiller en Economía dirigiendo al Viceministerio de Vivienda y Construcción? Habría que preguntarle a la ministra, o mejor a la jefa de sus cabinetes de asesores, Carla Espinosa Malatesta, que a decir de los entendidos, es quien le recomienda a la ministra los puestos claves. Malatesta, que tiene una denuncia con archivo preliminar por hurto agravado, habría trabajado en Fondepest con la esposa del viceministro Navarro. Es ella también quien llevó al renunciante Hugo Milco Ortega Polar, milquito para los amigos, quien se despidió con una carta donde le decía a la ministra Pérez de Cuellar que ella conocía del rosario de denuncias que pesaban en su contra y que detallamos en contracorriente. Pero la argolla en el OTAS continúa. El actual gerente general, también nombrado por Milquito, amigo y caserito de los ministerios en donde se contratan mutuamente, es John William Malca Saavedra, un abogado que tiene siete carpetas fiscales en Lambayeque. Los delitos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento real, colusión y delitos contra la administración pública. Aún así, trabaja para el ministerio. Otro funcionario exhibido en este programa es Sergio Sánchez Santa Gadea, que además es socio de Milquito. Hasta te podría decir que casi todos los retiros han sido en San Isidro, porque en esa época estábamos en la municipalidad y yo lo retiraba con Sergio del banco y con el mismo Sergio lo depositaba. Él también denunciado por estafa junto al ex viceministro, es actualmente asesor externo del OTAS. Finalmente, y tal vez el más importante por hallarse en un puesto clave, es Freddy Florian Torreblanca, un bachiller en Derecho que en solo cuatro meses tuvo a su cargo contratos por 12 millones de soles. ¿Qué pasa si no encontramos y no colocamos a los técnicos adecuados, a las personas ejecutoras o los gestores? Es válido que se cuente no con una persona, se cuente con un equipo de personas capaces de llevar adelante buenas ideas y como dije, que tenga el soporte político y la voluntad de todos los actores para que esto funcione. Dicen que uno es esclavo de sus actos, pero también de sus palabras. Muchos peruanos le hemos tomado la palabra, señora ministra, y estamos esperando que los cambios lleguen. Al cierre de este reportaje buscamos comunicaros con usted, pero la entrevista se nos fue negada. También existen buenos trabajadores dentro del ministerio que han denunciado hostigamiento continuo por parte de estas oscuras argollas, que al parecer siguen haciendo lo que quieren en un sector tan importante para todos los peruanos. Esperemos lleguen pronto el orden y la cordura, la transparencia y la cero tolerancia a la corrupción. Porque no vamos a permitir actos de corrupción.